¿Qué te pareció Norman Erlis? Como decía mi amigo, antes de hablar voy a decir unas palabras. Estoy esperando, ansiosa. Fue un evento muy personal. En primer lugar yo pasé por un evento, no solamente de ser un espectador común, sino un actor espectador. En una privada en donde increíblemente éramos dos personas nada más en el cine. Era un mini cine, éramos dos personas nada más. Así que podíamos vibrar con todo lo que queríamos. Yo no había visto nada de lo que habíamos hecho. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Yo estuve filmando casi 14 semanas, dos años atrás. ¿Sí? ¿Te acordás en América en Vivo que hablamos de este tema? Todo blanco, me habían teñido el cabello, me reventaron el cabello a blanco. Pasé 14 semanas con todo eso. Y no había visto nada. Y ayer me senté y de golpe vi todo. Bueno, trato de ser objetivo. Voy a tratar de ser objetivo y no envolverme emocionalmente con lo que vi. Me parece una producción excepcional. Vamos a usar un latiguillo clásico. No parece un film argentino. Porque como que el film argentino es diferente a lo demás o tiene que ser de menor calidad. Pero es así. Tiene una proyección, una grandeza internacional. Evidentemente es un gran film, muy complicado en su realización. 14 semanas no es broma. No, seguro. Y 14 millones de dólares tampoco. ¿Te das cuenta que con una semana esta película se hacía una película argentina? Claro. Con un millón por semana. Sí, sí. Con un millón acá se hace una película argentina, evidentemente. Con una playa de actores internacionales de primerísima línea. No me acuerdo cuándo hubo tantas primeras figuras en Argentina. Una filmación muy seria, muy entrañada, muy meticulosa. Luisa es particularmente meticuloso y cuidadoso. Y muy intenso. Muy intenso, sí. Estamos viendo. Bueno, esta es una de las escenas más álgidas. Va para el fin de la película. Allá está promediando la película. Transcurre en... Bueno, como detalle ilustrativo, transcurre en un stand. ¿Sabes tú? Porque por algo hay tanta gente que se va agolpando. Es en un estadio y no voy a hablar más porque si no los que van a ver van a querer pagar menos la entrada y no quiero que pase eso. Se puede pedir descuento pero no tanto. ¿Se reconoce Buenos Aires en la película? Totalmente. Buenos Aires está tan bien fotografiada, tan bien plasmada en la figura. Y se ha elegido lugares maravillosos. La ropa maravillosamente puesta. La iluminación, la fotografía del Chango Monty, maravillosa. Maravillosa en una muy buena dirección. Duval, Duval, que para mí es uno de los mejores actores del mundo, está maravilloso lo que hace acá. Sí, he leído en la crítica a mí, lo que hace acá. Excelente, pero los todos. Sadri Bonner, excelente. Mi rostro angelical. William Hart, casi desconocido, fíjense cómo está, ¿no? Sí. Pelado con barba, excelente actuación. Sí. Este, y además Jean-Paul Barre, Jean-Paul Barre, un actor francés, también excelente. Raúl Juliá, y los actores argentinos, lamentablemente en el montaje se ha perdido mucho lo que hemos hecho. O sea, han tenido que elegir, ¿no? Ajá. Creo que de 5.000 metros que duró la película, se ha firmado como 40.000, no sé, se ha hecho 4 películas juntas. Qué ganas de ver todo lo que no se montó para... Sí, sí, qué ganas, sí. A nosotros nos gustaría, yo me gustaría sentarme y ver los 35.000 metros, ahí estoy yo dormiendo, fíjate vos. Y cambiado estás, Norman. Total, total. Que Puenzo ahí me dijo, Norman, qué bien que dormís. Es un elogio. Claro. Es un elogio realmente poder estar bien dormido. Este Jean-Paul Barre, excelente actor francés, excelente. Los técnicos fueron 90% argentinos, ¿eh? El sonidista fue francés, el coiffé y el maquillador. Sí. Pero el resto, todo el elenco fue argentino. Tu personaje es el de un médico, ¿no? El de un médico, sí, el doctor Castelli. Era mayor el personaje en el original y en la afirmación. Se fue achicando a medida que se fue montando la película. También está China Zorrilla, Duilio Marcio, Lautaro Mugua en la creación maravillosa de Don Cura. Y un montón de gente. Britsky, Norman Britsky también en un personaje muy especial. ¿Y hay un testigo que va contando la historia? Él, él. Él mismo. Él, William Hart. William Hart. Que es el doctor Rie. Él está contando la historia en primera persona. Ajá. Y en la adaptación hay algunos cambios, ¿no? La periodista no existe en la obra de Camus. Claro, claro. Y además son camarógrafos de televisión. Ajá, claro, claro. Cosa que se ha actualizado, evidentemente. Ella es un personaje, pero me parece excepcional el que se haya hecho esa adaptación. Yo creo que hubiera dado para dos películas esto. Es una película densa, importante, muy seria, discutible como cualquier película. Cada uno puede tener. Esto es el trabajo, eventualmente, de un creador. Que es Puenso. Que la adaptó, la dirigió. Estuvo en una producción, estuvo en cada uno de estas veces. Y el montaje, creo que le llevó siete meses el montaje de esta película. ¿Y qué es lo discutible de la película, Norman? Bueno, personalmente, como desde el punto de vista técnico, algunas tomas que me hubieran resultado más cortas, haberle dado más lugar a otro tipo de temas. Era mucho para elegir. Era realmente increíble la cantidad que había para elegir. Sí. Personalmente, yo, viendo, objetivamente, hubiera dicho, bueno, esto lo hubiera hecho más corto, esto lo hubiera sacado, esto lo hubiera cambiado por otras tomas. Le hubiera dado, posiblemente, más importancia a determinados momentos que hemos filmado y que no los encuentro plasmados. Y que no se trata de que los actores se muestren más o se muestren menos. Eso es banal, eso es futil. ¿Te das cuenta? Se lo veía más o menos que me importa. O vanidad. Es una vanidad que, a esta altura de mi vida, a mí no me interesa ya. O sea, pero sí para el raconto de la historia hubiera servido más clarificar un poco más la problemática. Pero cómo es tanto lo que hay que dar. Claro. Y la cinco primera figura es excelente, del elenco nacional. El que más se usa es Lautaro porque se lo ve más, se le da más lugar. Los demás estamos un poco como más episodicos, ¿no? Bueno, la voy a ir a ver, la voy a ir a ver realmente porque... Quedan las últimas 120.000 entradas para esta semana. Apúrense de comprarlas. ¿Y cuántas quedan para la revista del 2? Ah, qué sé yo. ¿Sabes qué? ¿Contrato hasta cuándo? No, no. Me han llamado y soy actor invitado por todo el año. Es decir, algunos viernes actuaré y otros no, como figura invitada. Pero evidentemente hay un plan premeditado para que yo venga, haga mis monólogos, sketch con Santiago Bal, sketch con otra gente. Estamos todos muy felices en este programa. Creo que es un gran programa que le da una posibilidad al televidente, que estaba marginado en la televisión de ver cosas así. Sí, sí. Porque hay mucho show para la pebeteada, hay mucho show para la gente joven, para la gente grande. Ha quedado muy poco. Sí. Programas que han desaparecido, musicales que no hay. Esto encaja justo dentro de un parámetro, dentro de un tipo de gente que sí quiere verlo. Y crees que tiene una cosa, el rating te lo da a la calle. Sí, no, me contaba Carmencita Barbieri que estuvo acá en el programa, que es impresionante, que fue a un shopping y no la dejaban caminar. Pero es insólito. Hoy estuve en dos reuniones masivas y uno de cada tres lo ha visto. Es insólito. Sí, sí. Yo creo que la cifra del rating no es a veces lo que cantan los números fríos, sino la calle que canta lo que les gusta y lo que ven. Creo que es un gran gola, es un golazo. Un golazo. Es un equipo hermoso. Imagínate, ¿verdad? Gersu, Kerbal, Carmen. Bueno, Norman, algún día te voy a invitar porque me encantaría conocer tu historia de vida. Realmente, ¿de dónde naciste? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo ha sido tu familia paterna? ¿Lo querés en una hora o en 17 minutos? En una hora me va a alcanzar, me parece. Me voy a alcanzar. Te habrás dado cuenta que no te he pedido que cuentes ningún chiste. Te voy a contar uno yo, te voy a sorprender. Soy pésima contadora de chistes, así que paciencia, tenés. Y un segundito nada más. Se casa un matrimonio gallego. Sí. En Galicia pasa esto. La chica parece que era de vida licenciosa, la conocían todos los varones del pueblo. Lo cierto es que se casan, entonces todos los amigos de la pareja, a la noche, la noche de bodas, van y ponen la oreja atrás de la puerta en la habitación. Y entonces escuchan que el gallego le dice, te voy a besar como nunca antes nadie te ha besado. Entonces los de afuera dicen, la va a besar, la va a besar. Entonces al ratito escuchan, y te voy a abrazar como nunca antes nadie te ha abrazado. Entonces, la va a abrazar, la va a abrazar. Y te voy a acariciar como nunca antes nadie te ha acariciado. La va a acariciar, la va a acariciar. Y finalmente escuchan que el gallego dice, y te voy a hacer lo que nunca nadie antes te ha hecho. La va a matar, la va a matar. Chau a esta mañana. Me gané la parte. Muy bueno. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.